El logo de Chevrolet procede de la pared de un hotel de París. Si bien el nombre de la compañía proviene del apellido de uno de sus miembros fundadores, el piloto de carreras Louis Chevrolet, el emblema de la marca parte de la cabeza del empresario Billy Durant, que ponía el resto. En un viaje a París, Durant se obsesionó con el símbolo de una especie de pajarita que decoraba las paredes de su habitación, así que se decidió arrancarlo. De ese acto impulsivo nació Bowtie, la insignia del Chevy.